Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo del Back to School o de la vuelta a clases. En el vídeo de hoy os voy a dar 10 tips para comenzar bien el semestre, de manera que estemos organizados, motivados y lo tengamos todo al día. Así que, vamos a empezar. Mi primer consejo es que os organizéis el espacio donde vais a trabajar, tanto si es vuestra habitación, como si tenéis un despachito en casa, lo que sea que tengáis. Que os pongáis un día a ordenarlo todo, a poneros a mano todas las cosas que vais a necesitar durante el semestre, como pueden ser las libretas para los apuntes, los libros y demás. De manera que lo tengáis todo a simple vista y a mano y que cuando os vayáis a poner a trabajar sea fácil y no perdáis tiempo buscando cosas si no sabéis luego dónde están. Y otro factor clave para la motivación es mantener el espacio ordenado, porque a mí me pasa muchas veces que si algún día he acabado harta o tenía prisa y me he ido y no he recogido las cosas, que lo he dejado todo por el medio y llego al día siguiente a sentarme a trabajar y veo toda la montaña de cosas, es como, madre mía, ahora tengo que recoger todo esto, jolín, qué palo me da, ¿no? Y es como que ya estás como, ahora tengo que empezar haciendo esto. En cambio si llegas y ya está todo limpio, pues es más directo, ya te sientas y te pones a trabajar. El tip para mantener el espacio ordenado es simple y llanamente que cuando terminéis de hacer una cosa, pongamos por ejemplo que estáis haciendo una práctica de mates, pues que cuando terminéis pues recojáis la calculadora, las reglas, lo dejéis todo en su sitio, de manera que al día siguiente o de cara a lo que vayáis a hacer después tengáis el espacio despejado y ya podéis empezar desde cero. Es lo que os dice Marie Kondo y lo que os digo yo siempre en todos los vídeos, que más vale dejarlo todo en su sitio una vez acabas, porque así luego ya no tienes que preocupar de ponerte a ordenarlo todo. Mi segundo tip es una cosa que puede ser una chorrada, pero que a mí me motiva y me ayuda mucho, como puede ser por ejemplo comprar algo de material escolar nuevo que os dé ganas de utilizar, o forrar vuestras libretas, hacer algún DIY para, pues eso, forrar libretas o la carpeta o algo que marque la diferencia, que ya no sea como el semestre pasado, que sea como, oh, hay de nuevo, cosas nuevas. Pero ya os digo, no hace falta que compréis nada, que podéis hacer un montón de DIY, podéis mirar en Pinterest, porque hay un montón de ideas de DIY, de organizadores de escritorio y cosas así mil, que es algo que puede perder una chorrada, pero mira, ya te animas un poco a comenzar el curso. Mi tercer tip es que os propongáis o os establezcáis unos objetivos de cara al nuevo curso. Un nuevo tip para comenzar ahora en septiembre, que yo siempre lo digo, que septiembre es como una especie de mini nueva temporada, es otra etapa del año que comienza, donde a mí me funciona mucho plantearme nuevos objetivos, nuevos retos, porque es como que, venga, va, a partir de septiembre, es el típico como partir de enero, pues, cambio de vida, lo típico, ¿vale? Pero que estas chorradas a veces funcionan, en serio. Pues yo lo que hago es de cada septiembre me planteo objetivos académicos, qué cosas quiero conseguir este semestre a la ONU, por ejemplo, os podéis decir, vale, pues este semestre voy a sacar una matrícula de honor, o este semestre voy a llevar todas las prácticas súper al día y las voy a entregar antes. Este semestre me voy a plantear una radio estudio y lo voy a llevar al día. Pues pueden ser cosas como estas que os ayudan a manteneros motivados, podéis haceros un tracker en el bullet journal, de manera que así, pues, cada día vais tachando y da un gustazo tacharlo cuando lo has cumplido, que eso también os ayudará a seguir adelante. El siguiente consejo tiene que ver mucho con la inspiración y la motivación también, que puede parecer otra chorrada, pero que es una cosa que funciona, al menos a mí me funciona. Yo tengo aquí un suro en el cual me he colgado algunas quotes, algunas de estas citas que me motivan a estudiar, como por ejemplo, estudia como Hermione Granger, que esto es una cosa que me motiva un montón y me hace mucha gracia porque aquí la Potterhead, friki fan, se anima a estudiar cuando ve estas cosas. Así que os puede ser muy útil, podéis colgar lo que sea, quotes, fotos o cosas de vuestro objetivo, que os queráis apuntar y demás, y colgaros en el suro, de manera que así, pues, es algo que está en vuestro espacio y que quieras o no, pues, te influencia, pues, animarte y ponerte a estudiar. Mi tip número 5 tiene que ver con la música. Sé que hay mucha gente a la que no le gusta estudiar ni estar trabajando, por ejemplo, haciendo los deberes y tal, con música porque se desconcentra, pero no tengo una opción también para vosotros. Pero mi idea también aquí es que os preparéis una playlist con canciones o de lo que a vosotros más os apetezca. Hay gente que le gustan canciones tranquilas, yo soy de estas, o en cambio a otra gente que le gustan más canciones más potentes, más motivadoras de cara al estudio. Un truco, si os gustan las canciones así más subidas de ritmo, volumen y demás, es que os pongáis listas de gaming, de canciones de bandas sonoras de videojuegos. Hay un montón en Spotify, podéis buscar, porque se dice que como estas músicas están programadas de manera que tú, que estás jugando al videojuego, te bifies y estés todo el rato concentrado y ahí alerta jugando, pues eso en verdad también te afecta cuando estás estudiando y se supone que te mantiene un poco más concentrado y más alerta. A mí me ponen muy nerviosa, yo soy de las que prefiere canciones lentas, tranquilitas, versiones acústicas... Os dejo abajo en la cajita de información un montón de links de cosas de estas, pero también os dejo las listas que suelo seguir yo y tengo algunas yo de estudio y las de Disney, que sé que soy una friki, pero en serio me gusta mucho estar ahí trabajando e ir cantando. Entonces os lo dejo abajo. Y para la gente que no le gusta estudiar con música, yo os propongo una cosa que sé que también a veces no es muy aceptada, pero bueno, es que os pongáis vídeos de YouTube de gente que está estudiando en tiempo real. Que yo tengo alguno en el canal, pero podéis buscar un montón de vídeos. Estos vídeos a mí me pasan a veces que cuando no tengo el día, no me apetece música y tal, me los pongo y no me preguntéis por qué me funciona y me motivan a ponerme a estudiar. Porque ves a esa persona que está ahí a tope y entonces, no sé, quieres o no, pues te influencia a ti a ponerte también. Y es algo que creo que me pasa también en la biblioteca, que hay muchos días que cuando estoy un poco así que... Digo, va, me voy a ir a la biblia, que me ayuda a concentrarme. Y cuando llego allí y veo que hay un montón de gente ya superpuesta ahí estudiando para exámenes, preparando proyectos o lo que sea, pues también es como que ese ambientillo se te pega y entonces te pones tú también con más ganas a estudiar. Estas son algunas ideas que podéis probar. Mi siguiente consejo es algo que he empezado a hacer yo y que me ha venido muy bien, la verdad, que es reflexionar sobre cómo nos ha ido el semestre anterior o el curso pasado. Que os sentéis y penséis cómo os organizasteis, qué funcionó, qué no funcionó, de qué pecasteis, qué cosas no hicisteis bien y que os lo apuntéis y reflexionéis y digas, vale, pues el semestre pasado, por ejemplo, fui dejándome los deberes o el estudio muy a último momento y luego iba fatal, que llegaba a los exámenes muy ahogada. Vale, pues este semestre no, vamos a empezar con buen pie. Esta reflexión os ayudará para ver qué es lo que nos funcionó, qué cosas tenéis que cambiar y de ahí pues os podéis marcar otros objetivos, crearos un nuevo horario de estudio, de manera que eso también os motivará. No penséis en todo lo que habéis hecho mal, sino pensad en la parte positiva. Ya lo habéis visto, ya sabéis lo que habéis hicisteis mal, ya podéis cambiarlo y mejorar. Por lo tanto, centraos en lo positivo y organizaros bien para empezar un nuevo curso. Tip número 7. Crear un horario de estudio, tanto si es por la tarde o por la mañana. Organizad las sesiones de estudio. Os dejo en las tarjetas un vídeo que os he hecho sobre este tema que os puede ayudar en el hecho de pues marcaros un rato, los descansos y cómo organizaros. Pero es muy importante que llevéis un horario y una especie de rutina del estudio para llevarlo todo al día. Así que tenéis el vídeo en las tarjetas. Mi siguiente tip también tiene que ver con las rutinas y es crearnos una rutina de mañana que sea eficiente y productiva. Para empezar, yo soy de las que siempre se dejaba lista lo que se iba a poner al día siguiente, la mochila, incluso la comida. Ya de manera que cuando tenía que levantarme para irme a clase solo tenía que vestirme, coger la mochila, coger la comida, desayunar e irme. Nada de estarse ahí media hora mirando el armario en plan, que me pongo no sé qué ponerme. Ay, ¿dónde está el libro que me tengo que llevar hoy para la clase de mates? No sé qué. No, no, no. Todo esto nos lo evitamos y creamos unos hábitos. Y antes de irnos a dormir es mucho más fácil pensar, vale, pues mira, mañana a ver... Yo siempre miro la app del tiempo para ver qué tiempo hará. Vale, pues mañana habrá frío, pues me voy a coger este jersey, estos tejanos, estas bambas. Me lo dejo ya ahí preparado. Preparo la mochila con todos los deberes que ya he hecho. Organizo todo. El agua, el desayuno que me llevaré al día siguiente. Incluso, pues si os quedáis a comer, el tupper de la comida. Y eso ya es algo que ya lo tenéis listo. Os olvidáis. Dormís un poquito más. Más tranquilos. Y al día siguiente solo hay que levantarse, vestirse e irse. Si es el caso de que estudiéis desde casa como yo, os recomiendo que cada día reservéis un ratito, aunque sea pues media hora, para sentaros y organizarlo todo bien. Ved qué tenéis que hacer ese día, qué tenéis esa semana, si tenéis alguna entrega importante y tal. Y a partir de ahí organizaros un poco lo que vais a hacer todo ese día y también un poco la semana, pues para ir manteniéndolo todo al día. Y así luego evitar ir con prisas. Mi siguiente consejo tiene que ver también con la organización. Que es que utilicéis alguna herramienta de organización, como puede ser una agenda o que os creéis un bullet journal o algún sistema, pues calendarios, planes, lo que mejor os vaya a vosotros. Que os organicéis bien ahí toda la faena que tenéis que hacer, que tengáis pendientes las entregas que tenéis próximamente, cuándo serán los exámenes, para empezar a estudiar con tiempo. Y así también mantenerlo todo al día, que es lo que os digo que es la clave para no ir luego estresados, es mantenerlo todo al día. Yo este semestre voy a centrarme mucho en esto porque no voy a pecar como el semestre pasado, que ya os expliqué en el vídeo de la reflexión, que fue buenas cosas que no hice bien. Así que no importa lo que uses, agenda, bullet journal, lo que mejor te vaya, utilízalo. De manera que así lo tengas todo bien organizado, sepas todo lo que tienes que hacer. Así podrás llegar a todo y no se te pasará nada. Mi último consejo es que os creéis un calendario de entregas o un calendario semestral, en el cual veáis todo lo que vais a tener que hacer a lo largo del semestre o el trimestre, como mejor os organizéis, dependiendo también de vuestro cole, uni o instituto. En este calendario apuntaros las cosas importantes que van a influir en vuestro estudio, luego si tenéis exámenes, prácticas que entregar, etc. Porque así os ayudará a tenerlo todo en un mismo sitio, a simple vista, tip, ponéroslo por el escritorio, os lo pegáis en el corcho, os lo pegáis en la pared delante de donde estéis trabajando, de manera que así no se os pasará nunca una entrega y no faltaréis a nada. Así nos aseguramos de tener todas las notas. Os dejo un vídeo en las tarjetas con el tutorial de cómo prepararlos, muy fácil, yo me lo hago de un Word o incluso a mano, también habéis visto el del bullet journal. Bueno, todos los vídeos los tenéis arriba en las tarjetas. Y nada más, eso sería todo por el vídeo de hoy. Os dejo en la cajita de información en enlaces útiles, tanto de mi universidad como de mi carrera, por si queréis ver alguna cosa más, como cosas que he ido mencionando en el vídeo. Siempre os dejo links abajo en la cajita por si queréis cotillear. Y por último os pido, como siempre, que me dejéis en los comentarios cualquier sugerencia para nuevos vídeos o cosas que queráis ver así de organización de cara a la vuelta a clase, que yo me lo apunto y los iré preparando. Así que nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Dadle like y nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina